Música Música ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su mouse el que todo está bien, se fue José ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro, cambiándole el nombre con otro papel, se fue José Y la vida es como un trigo, aquí me quito en los United States, ok Con sus ratos de last school, de highway, de downtown al ISTB ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue a chiflarle a su mouse el que todo está bien, se fue José ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano que le hicieron paro, cambiándole el nombre con otro papel, se fue José Yo soy José, sobreviví Y dice que los güeros a mí me confundieron con un caballero Pero no morí, sigo por ahí Buscando pareja, a ver si se deja Ya me fueron, me largaron, pero vine ahí Y la vida es como un trigo, aquí me quito en los United States, ok Con sus ratos de last school, de highway, de downtown al ISTB Y la vida es como un trigo, aquí me quito en los United States, ok Con sus ratos de last school, de highway, de downtown al ISTB Oye José, los de la migra me siguen buscando, acosando, alcanzando Oye José, río bravo, bravo río, que atravieso y no me ganas Oye José, aún la nave del olvido no ha aparecido José, José No sácala si tiene la espalda mojada, como mi fremda amada Oye José, estoy a tu lado, en el otro lado, aquí me quito en San José Oye José, díceme tres, díceme cinco, volte patrón, desde aquí te brinco Oye José Y la vida es como un trigo, aquí me quito en los United States, ok Con sus ratos de last school, de highway, de downtown al ISTB Y la vida es como un trigo, aquí me quito en los United States, ok Con sus ratos del azul, de highway, de downtown al ISTB Yo soy quien soy, y no me parezco a Naiden Placas y migras, a mi me la pere es patrón Y ahí tiene que yo soy, José Gratulado Aí Gracias por ver el video.